Que rico, suave, que rico, suave, que rico, suave Oye, ven pa' acá cerquita, ese nero con la voz que excita Vamos a derrumbar las paredes, que nada quede mueva si ustedes Corre la pista antes que se llene, deja que el ritmo latino te ordene Soy Gerardo y me hago cargo de la orquesta como Ricky Ricardo ¿Quieres bailar, saltar? Está bien, no quiero ver sentado para nadie Que la nena se suelte en el pelo, que se arrastren todas en el suelo Que no pare de saltar abuelo, que mañana tendremos su duelo Mira como se mueve esa mujer, derrumbe el techo, se va a caer Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar Quimba 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 Quim El techo ya te va a caer Ten cuidado que va a caer El techo ya te va a caer Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me apicié cuando yo vi eso Solo pensando en caerle a beso Que mujer y otra más linda mira Como se mueve me alegra la vida Empieza a la vista a ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película Esa mujer se puso a bailar Tiene un cuerpo como irichacón Quiero ser ladro de su corazón Le dije negra mamita brega Conmigo te quiero como el aire que respiro Tiene un menejito de bomba Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso es lo que me gusta Me rompiste el corazón Ay que nueva linda Con tu mini y tacón Me dejó incendio Así que me gusta a mí Ay que tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Me rompiste el corazón Ay que tragedia de ese conmigo Ay que tragedia de ese conmigo Ay que tragedia de ese conmigo Ay que novela Dios mío Ay ya tú sabes Para toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente Mucha sabrosura Proyecto uno otra vez Con mi gente de Rio&Tro Frizo Rebo 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 Rojo Don't have mercy on me Disco de oro en México Orale Y sin duda ya tú sabes que es Orale Bailar con proyectos Otra vez Si el tema no te gusta Cómprame Pero yo sé que te gustó Sobre el amor Enabórate If you want a live show Then cómprame Pero tienes que pagar en Dólar We keep it tight Right, all night P1's making moves In the house tonight We keep it tight Right, all night Latinos make noise Cause it's only rain Hey, oh Perdiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay, boy, me son mala fama El ciburón no está de la imitación Dime si son latinos 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 La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama Cuando camozura, 싸 para barras No bane ma de No bane ma dat No bane ma core No bane ma hat No bane ma Hat No bane ma black No bane ma poor No bane ma la No bane ma good No bane macent No bane ma va Mami llegó tu papi con el fonquete, sacudelo, pero que mami llegó tu papi con el fonquete, me negalo. Toda la chica viene tras de mí porque viene el fonquete que traigo aquí, soy alto, flaco, también es el fin, es lo que me dicen las chicas también. Dámelo pa' fin, dámelo pa' fin, yo como un tango le digo que sí, abuelo mami, abuelo mami, para que tú nunca puedas, así que me pedí tu fonquete y no te lo di. Mami llegó tu papi con el fonquete, sacudelo, pero que mami llegó tu papi con el fonquete, me negalo. Mami llegó tu papi con el fonquete, sacudelo, pero que mami llegó tu papi con el fonquete, me negalo. Fonquete, lo que yo le digo, 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 fonquete, lo que yo le digo. Lo vas a cantar, lo vas a cantar, lo vas a bailar, lo vas a bailar, lo vas a bailar, lo vas a bailar Todo para el mundo Vamos a bailar, vamos a gozar, esto es el ritmo de aliento, que se lo traigo a toda mi gente Con mucha fuerza, con gran atracción, moviendo la cintura con mucha emoción No importa lo que duerme, si ese pesado en tierra no va corriente, lo único que quiero es estar en la mente Me voy para mantecón, me voy para la disco, aquí en cualquier parte siempre he sido un novelista Llego en la banda bojana, 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 me sigo en la pieza hasta las 7 de la mañana No pienso que para el mismo encuentro, no, no pienso en la vida, en el lugar, ni en el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento, izquierda, derecha, derecha, izquierda, bailarán todo el mundo conmigo Es... ¡Histeria, histeria! ¡Histeria, histeria! Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de perro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro en grigo y mapué Bajar por la colina de arroz graneado Y continuar el alado con tu querer Ojalá que el otoño en vestuja seca Pita mi cosecha en pitín sale Sembra una llanureba tan difresa Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva Unos, dos Unos, dos Cuatro, tres, dos Es cuando vivo Toma DJ Locura total Puta bomba Puta bomba Puta bomba Puta bomba Puta bomba Puta bomba ¡Hombre! Estoy alto de este negocio Me dicen ahora pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres Latinos sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada Segundo que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti sí es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Existí más de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre Ahora con el 1-8-7 ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname si el chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías Y yo con gafas al sol no me conocían Molestando Y lo sugieron Cuando me quité la gafa Sus caras se cayeron Ahora quieren Acompáñame para el baño A tu otro esposo y todo Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital Una fiesta privada Usando por la noche ¿Creen que no tengo nada? Cantantito mucho rico Hijo de médico Más con un jetty Mesa de mente y mucho crédito Un sello nuevo Un sello nuevo Un trazo nuevo Proyecto 5,000 ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tomar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás rompando? ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tomar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú crees que me va a tomar? ¿Tú crees que me va a tomar? ¿Tú crees que me va a tomar? The music, the music, the music, the music, the music, the music Traigo mi ritmo que calienta Con esta música que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi canción Yo, yo bailo, bebé Yo, yo bailo, bebé Yo, yo cantando, bebé Sin parar Yo bailo, bebé Yo bailo, bebé Yo cantando Que me va a tomar Caliente y quemando Fuego En uno, en uno Y mi canción Juega, si se quema Cancela Es tu asaltado Y yo, yo cantando Caliente y quemando Juega El asaltado Y mi canción Juega, si te quema Cancela Es tu asaltado Yo cantando Yo le estoy quemando Juega El asaltado En uno, en uno Y mi canción Juega, si se quema Cancela Cuidao si te quema con miedo Cuidado si me quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si me quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si me quema puñeco, está prendido en candela En candela You're welcome once again, aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo, vengo con uno nuevo Caliente de people, la gente sandy papo Y mi ritmo está presente Good, vuelve bien bueno, sabroso You wanna be down, pequeño revoltoso Es que estoy dedicado para crear la bulla Puyaca, puyaca Sin que el disco se concluya Mi gente, the people from downtown, midtown They wanna be with our soul They wanna be on the stand, donde está caliente La música está buena, la gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente evita que yo pare y no siga Van a gritar por mí, para que yo prosiga Hello, you hear me, hello Me escuchas, ano, you want my autograph Pero la gente escucha If you wanna get high, tienes que hacer la fila No jugo, cerveza, pero tómate un tequila Cuidado si me quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si me quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si me quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si me quema puñeco, está prendido en candela En candela Orale pues, ¿qué pasa manito? A esa tipa que está al frente voy a agarrarle un brazo Que se ven bien bonitos Y así la gente cree que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente, no creas que es ese tipo el que aquí está presente Sandy Papo MC, Spike también aquí Continúo cantando a dúo Soy yo el que enciende la vela de la claridad Pues en mi fiesta no hace falta electricidad Para ver la novela Soy un genio como Luther King, Max o Mandela No vayas con Pamela, te doy una vela Me provocas y me pleno todo esto en candela Yeah, come on, come on, en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela Cuidado si te quema puñeco, está prendido en candela 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 Esta vera, let's go Alecta, move it, move it Alecta, move it, move it Alecta, move it, move it Alecta, move it Merengue, hip hop, back again Como el mágico Magic One MG, C, G, U, A, N, música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies, won't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en Mexico Y mi país, que país, a todo domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Quito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, what's the shit you wanna get? Eric, it's a funny Las quiero todas, si te estás pegado Porque la música está de moda Los hombres con el ****, mujeres con el **** Magic One y Proyecto 1 está pegado Estás pegado Estás pegado Estás pegado Estás pegado Lo sé que te gustó, te gustó Estás pegado Estás pegado Lo sé que te gustó, te gustó Proyecto 1, fuego, humo Dale, Hupo, en España dicen flumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance that'll take away your package Chicas con minifaldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Con la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer de cosas Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Nada escucha los hombres con el **** Las mujeres con el **** Magic One y Proyecto 1 está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo sé que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado No sé que te gustó, te gustó No sé que te gustó, te gustó No sé que te gustó, te gustó No sé que te gustó No sé que te gustó, 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 te gustó No sé que te gustó No sé que te gustó, te gustó Gracias.